Y este es el estilo original Cursura Y que se salva minera Alocando mi caballo por el campo de primavera Conocí a mi moneda Una hermosa foca roja sus ojitos con miel Yo me enamoré de ella Alocando mi caballo por el campo de primavera Conocí a mi moneda Una hermosa foca roja sus ojitos con miel Yo me enamoré de ella Como olvidar aquel aroma rosa roja Y su vestido de color rosa Y su mirada angelical Sus ojitos y sus ojitos que me miraban Y esa morena me trató nada Yo la quería besar Y un gran saludo Si yo pudiera volverla a ver Yo le diría cosas preciosas Y su boquita no dejaría de besar Ella es tan linda Si hubiera un bebé de sus ojitos Y todo lo mía Te entendería del cual me enamoré Como olvidar Como olvidar la primera vez que fuiste mía Como saber si tu recuerdo no me olvida Princesita Como olvidar aquel aroma rosa y roja Y su vestido de color rosa Y su mirada angelical Sus ojitos y sus ojitos que me miraban Esa morena me trató nada Yo la quería besar Si yo pudiera volverla a ver Yo le diría cosas preciosas Y su boquita no dejaría de besar Ella es tan linda Si hubiera un bebé de sus ojitos de color rosa Te entendería Es porque me enamoré Y a caballo me voy compadre Y la chica soltera ¿Dónde está? Y la chica soltera, ¿dónde está? Y la chica soltera, ¿dónde está? Y la chica soltera, ¿dónde está? Con la manito arriba, ¡eh! Con la manito arriba, ¡eh! Con la manito arriba, ¡eh! Con la manito arriba Y esta es la historia de dos amigos Enamorados de la misma traicionera Amigo, quiero contarte que yo me encuentro enamorado Es bella como ninguna y el corazón a mí me ha robado Pero ella aún no lo sabe y no me atrevo a confesarte Te temo a su rechazo porque mi vida quiero entregarte Me alegro por ti, mi amigo, esa mujer te merece Personas como tú y pocas, andame y dile que tú la quieres No dejes pasar el tiempo, ya debes de confesarle El amor es lo más bello que puede a uno pasarle En la guerra del amor se pierde y también se gana Es duro para el corazón cuando una mujer te engaña Pero lo que te destruye lo más profundo de tu alma Es saber que a un amigo te apuñala por la espalda Oye, Manuel, esa mujer nunca te quiso No vale la pena, ¡olvídala! Lo siento, pero mi vida sin ella ya no tiene sentido Amigo, quiero contarte que yo me encuentro enamorado Es bella como ninguna y el corazón ella me ha robado Pero ya uno no lo sabe y no me atrevo a confesarle Me temo a su rechazo porque mi vida quiero entregarle Cuéntame cómo es, a dónde la conociste Y habla, déjase con ella, no calles amigo dime Lo siento, no quise hacerlo, espero que me perdones He hablado con tu mujer y ella a mí me corresponde En la guerra del amor se pierde y también se gana Es duro para el corazón cuando una mujer te engaña Pero lo que te destruye lo más profundo de tu alma Es saber que a un amigo te apuñala por la espalda Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta No pares, no pares, no pares, no pares En la guerra del amor se pierde y también se gana Es duro para el corazón cuando una mujer te engaña Pero lo que te destruye lo más profundo de tu alma Es saber que a un amigo te apuñala por la espalda Y con estos amigos, para que quiero enemigos Llévatela, esa mujer no vale la pena ¡Hasta nunca pecadora! Llévatela, esa mujer no vale la pena